Bienvenidos a nuestro encuentro semanal, a nuestro espacio de nuestro programa La Bisagra. Usted está viendo el título ya, Ansiedades. Es un poco la continuación de la columna que todavía está en nuestra página web y también en YouTube, en la cual nos preguntábamos cuándo y cómo jugar el resto, en una suerte de juego de palabras respecto a los juegos de azar. ¿Por qué? Porque rigor todos son tiempistas, están esperando para mover las fichas, salvo el oficialismo que por lo menos desde enero, también lo habíamos señalado, a por ahora jugado su trípode, importante, esa primera línea de candidatos, desde el presidente, la gobernadora y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Volviendo al título, Ansiedades. Uno se pregunta si las ansiedades sobre el tema candidaturas, qué puede pasar, cuál es la relación con la economía, en esto debemos ser autocríticos. Tenemos más que ver los medios que la gente está a lo mejor inmersa en sus problemas del día a día. Para tratar estos temas, hemos convocado en esta jornada, en una nota que ya está en nuestra página web, al analista político Jorge Giacobbe, que además se pregunta, siempre es novedoso Giacobbe en sus análisis, se pregunta si hay quienes están jugando a perder. ¿Por qué? Porque quizás en la actual situación sería mucho más fácil para un partido político, o una agrupación política, o una coalición, o como se llame, ejercer a partir del 10 de diciembre próximo, no el poder ejecutivo, sino seguir ejerciendo la oposición, sentada en bancas, que ocupan quienes fueron puestos en tela de juicio por uno de sus pares, en una suerte de, entre comillas, sincericidio, como el de Graciela Camaño a lo largo de la semana que pasó. Y nos preguntábamos también, hablando justamente de la legisladora, ¿qué pasa con la ancha avenida del medio? Entre oficialismo y oposición, las dos puntas que son, kirchnerismo por una parte y el oficialismo de cambioismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a resolver el problema político, las candidaturas en la ancha avenida del medio? Nadie desconoce que justamente los tiempistas, algunos están esperando, unos están esperando que las cosas mejoren, y otros están esperando que la cosa empeore. En este marco, estamos hablando de lo económico, obviamente, justamente en este viernes se conoció que el board del FMI, la Secretaría Internacional aprobó el desembolso por 10.870 millones de dólares, que seguramente, al decir de el economista Ramiro Castiñeiras, con quien también tuvimos un encuentro en esta tarde, una nota que también está en esta página web, le va a servir a la Argentina para transitar, comillas, decorosamente, lo que falta de aquí a las próximas elecciones presidenciales. Pero el hecho es que, gane quien gane a partir del próximo 10 de diciembre de este año, por las características, la evolución política, dentro de las agrupaciones políticas, por la situación económica que se va a generar en ese punto, el 10 de diciembre, va a comenzar a no dudar una historia, pero muy, muy diferente. Hasta todos los momentos.